Pasa un campesino y se va caminando normal y encuentra una moneda. Mira si hay gente. Disimuladamente lo recoge. Pasa un gringo. Un extranjero, un norteamericano, pasan y se encuentran. Aunque ya es un poco tarde, pero si gustan, les dimiento con un poco chistes más. Bueno, si lo quieren a bien, si quieren me aplauden, si no, también aplauden. Gracias. 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 Bien. El chiste está, dice que estaba en un circo y todo el mundo le aplaude al payaso y le dice, ¿Quieres que le encuentre un chiste? Sí, dice, sí, toda la gente dice sí. Entonces le dice, pero yo me voy a contar un chiste otra vez. Y todo el mundo le dice, y la gente estaba ansiosa de escuchar el chiste al revés. Entonces le dice, a ver el chiste al revés, ¿cómo es que? Payasito. Y eso le dice, el chiste al revés que primero me aplaudan y después yo me encuentro el chiste. Y lo voy a contar de una quillita. Y lo voy a contar de una quillita. Y lo voy a contar de cuando está en un peronio. En un peronio pues estaba el señor X, ahí con un revés en el campo, que comienza en la noche, como más antes se acostumbraba en un recuerdo en el campo, que comenzaba pues el rezador, y le dice, hace rato, que está haciendo, no lo ve, que papacito se está velando. Y la vieja le dice, ay, viejito, no sabes, con la pena, no sé lo que amo.